Quiero borrachar mi corazón para olvidar un loco amor, un loco amor que para mí me sudecir. Sí, siempre ha sido terapia, no sé si es la palabra, pero siempre ha sido un desahogo, el poder decir lo que quieres decir. Entre los cuadros que tiene mi cuñado, Javier Velázquez, estaba este que hemos puesto en la portada, que siempre he tenido ganas de usarlo, pero no encontraba el tema que fuese afín para usarlo de portada. Este cuadro sí, este va con esto, es música, es nostalgia, es Euskadi, es el mundo. Dan eso, nostalgia, cariño, amor, melodía. No siempre estás diciendo todo lo que sientes, pero en cambio sí transmitimos todo eso que se va sintiendo. Como son textos además que son tan gustosos, tan ricos de sentimientos, de sentimientos nobles, yo creo que es un libro con mucha nobleza. Yo para escribir sí que necesito una motivación. Hay textos muy sencillos en cuanto a las formas, pero es yo creo que la elegancia de la sencillez, ¿no? Perjuicios y prejuicios, me parece un texto muy importante que todo el mundo debería de leer y ponerse en el lugar. Cuando alguien nos falta, o lo perdemos por cualquier motivo, nos arrepentimos de no haberle dicho muchas cosas, teníamos que decir un poquito más. En equilibrio, en armonía, de decir un poquito más. Otros textos sí que hablan de su capacidad de vivir, de solucionar y de ser felices, que también es una capacidad que estamos perdiendo, que tenemos mucho que aprender de ellos. Y me da mucha pena que son unas generaciones que van desapareciendo y nos estamos empobreciendo porque no nos preocupamos de heredar su riqueza, lo dejamos como algo baladí, como algo que no vale para nada y nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo mucho, mucho. Es de la vejez. Cuando el silencio no va en armonía con lo hablado, con lo escrito, es como muy desonante, ¿no? Entonces ya las cosas no van bien. Un te quiero es un te quiero. Es muy simple y muy bonito. Tengo pena y alegría Tengo pena y alegría Tengo dos males a un tiempo Cuando la pena me mata Aquellos recuerdos que mantenemos en nuestra memoria, ¿no? Me parecía interesante recoger eso, esa esencia, el por qué te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!